Hannah se horroriza cuando Manuel le pregunta sobre sus sentimientos por Abel. Esta pregunta inesperada sorprende a Hannah y le genera una profunda ansiedad. Conocer los sentimientos de Manuel por Abel es una gran sorpresa para Hannah y la incomoda. Esta pregunta de Manuel sacude el equilibrio emocional de Hannah y la obliga a afrontar sus propios sentimientos. Hannah, que está llena de incertidumbres sobre su relación con Abel, entra en una situación emocional aún más complicada con la pregunta de Manuel. Hannah comienza a pensar en lo que significa para Manuel conocer sus sentimientos por Abel y qué consecuencias podría tener esto para ella. Esto hace que Hannah cuestione su relación con Abel y reevalúe sus propios sentimientos. Considerando el ambiente tenso que reina en el palacio, Hannah se enfada mucho cuando Manuel sufre un ataque de celos. La actitud egoísta de Manuel enciende la ira de Hannah y ella se decepciona. En el ambiente ya tenso, el ataque de celos de Manuel empeora la situación y crea más tensión entre los demás personajes. Cuando Manuel se da cuenta de que Hannah se aleja de él, se entristece profundamente. El joven piensa que su comportamiento ha cambiado y la sinceridad entre ellos ha disminuido. Esta situación crea un vacío en el interior de Manuel y lo preocupa. La pérdida de cercanía con Hannah le hace pensar y preocuparse por su futuro. Sintiendo que el vínculo entre ellos ya no es el mismo, Manuel busca la manera de acercarse nuevamente a Hannah. Sin embargo, esto le hace darse cuenta de que se encuentra en un callejón sin salida emocional. Alonso y Manuel se mueven rápidamente para investigar el lugar donde dispararon a Curro. Una vez que llegan al lugar, inician una investigación detallada e intentan encontrar pistas. Sabiendo que se enfrentan a una situación de emergencia, actúan con rapidez y cuidado. Saben que cada momento es importante y hacen todo lo posible para descubrir la verdad. Mientras Simona se reencuentra con su hija Virtudes, nota que Candela y Virtudes evitan sus conversaciones. Sin embargo, el silencio de ambas partes sobre Antoñito aumenta las sospechas de Simona. Este silencio crea aún más preguntas en la mente de Simona y la lleva a investigar la situación más profundamente. Cruz busca el testimonio de Pía sobre el estado de Petra. Pía explica los hechos y ayuda a Cruz a obtener las respuestas que busca.